Hola naciones, yo soy mi hija Yosillas y el día de hoy vamos a probar los alfajores más baratos de Argentina Dale intro Bueno, ya desde hace tiempo yo quería hacer este video, que yo tenía esta idea desde hace un montón de tiempo Y como sabrán ya llevo ya casi 3 años en Argentina y pueden creer que yo todavía no he probado este alfajor No he probado este alfajor Bueno, quería hacerlo con un amigo que bueno, lastimosamente por la cuarentena no nos hemos visto Lequian, te mando un saludo hermano Bueno, primero que nada quería comentarles que bueno, Argentina se caracteriza por ser un país donde se encuentran muchos tipos de alfajores Muchos tipos de alfajores, literal Encuentras desde el más barato hasta el más caro, hasta el más exótico, brutal Hay alfajores de todo tipo, literal, tú vas al kiosk y encuentras un alfajor que nunca habías comido Y tú entonces encuentras otro que salió nuevo y es caro, no sé qué, hay muchos tipos de alfajores Y bueno, en esta oportunidad nos tocó probar los alfajores más baratos de Argentina Entre 10 a 20 pesos más o menos, son los más baratos que puedes encontrar en cualquier tipo de kiosk Lo puedes encontrar en cualquier YPF YPF es una gasolinera, bomba, algo así Por acá van a estar apareciendo en mis redes sociales por si quieren ir a seguirme, igual el link está en la descripción Pero venja, ¿qué es un alfajor? Aquí está la definición de alfajor Dulce artesanal o industrial formado por dos piezas circulares de masa unidas entre sí Por alguna sustancia cremosa como dulce de leche o manjar blanco, chocolate o mermelada Me recomendaron muchísimo comprar el alfajor fulbito, el escolar y el guaymayen Y bueno, yo también vi en la tienda este que era relativamente barato, se llama la bautita No estoy seguro si entra en la categoría de los alfajores más baratos de Argentina Pero era económico, así que digamos que sí, sí entra No Ok, este es el alfajor la bautita Y bueno gente, debo decirles que el alfajor fulbito es un alfajor muy muy reconocido por Argentina Muchísimos me estuvieron diciendo que era un alfajor muy sabroso, que era el mejor alfajor del mundo Que era el mejor alfajor de Argentina Y bueno, el más económico, ya vamos a hablar un poco acerca de precio Pero bueno, conocidísimo por Argentina Y bueno, el alfajor de Vimar, el escolar que no puede faltar Este es un alfajor relativamente muy 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 económico También porque lo venden muchísimo en todas las escuelas Bueno, en las escuelas donde yo estudiaba, bueno donde estudio está este alfajor En el kiosco solían vender muchísimo este alfajor Y bueno, a la gente le encantaba comprarlo porque bueno, era el más económico Y genial para el alfajor de creer Bueno, para comenzar esta probadera de alfajores Vamos a comenzar desde el más barato hasta el más caro Y bueno, el más barato para mí son estos dos El Vimar Escolar y el fulbito Son los más económicos y bueno, vamos a comenzar primero por el escolar Los dos me costaron 10 pesos cada uno 10 pesos cada uno, bastante económicos Bueno, debo decir que yo este ya lo he probado antes Pero nunca me puse a analizar el alfajor como tal Entonces vamos a probar Viene de esta manera Bueno, este es de chocolate, ok Debo decir, de apariencia se ve muy bien Y se le ve como que si el galleno estuviera más de un lado que del otro Está cubierto de chocolate Abajo como que le faltó un poquitico Pero bueno, huele bien, la verdad Huele muy muy bien Vamos a picarlo y bueno, este es Ok, vamos, pique un pedazo Bueno, miren como es Ok, la textura sí se picó fácil, la verdad Se le ve lo que es el dulce de leche ahí Tiene como más masa que dulce de leche Bueno, eso para mí yo creo que está bien Porque si no se va a sentir Juro dulce de leche y no cuadra Vamos a ver Cuando no muere, sí se siente La galleta siente como que se deshace Se deshace en tu boca Y como que das dos mordiscos Y se te pegan un poco a los dientes Entonces como que eso, no sé La galleta, la verdad Sí se siente el gusto de la galleta Y se siente el gusto del dulce de leche Y eso está bien También que se sienta la masa Pero también el dulce de leche Pero que el dulce de leche no le quite el sabor a la masa Y al chocolate Porque en este caso, bueno El chocolate está bastante bien Es un alfajor que para costar 10 pesos Para una merienda está perfecto Me gusta y está bien Lo que es el paquete como tal Está bastante colorido Porque son de chocolate Bueno, son de este color Y los que son de vainilla Bueno, es azul con amarillo Yo compré los dos De vainilla y de chocolate Para ver Porque los dos a lo mejor tienen sabores distintos Entonces eso vamos a ver El alfajor de vainilla, bueno Es blanco Miren, totalmente blanco Totalmente blanco Tiene como un glaseado Blanco ahí de azúcar No sé Si se dieron cuenta El otro Tenía como el vino más de aquel lado Que de este lado Entonces se veía como un poco caído Y este sí se ve totalmente Uniforme, ¿no? Vamos a A picarlo Este es de vainilla Pero parece que Ser que tiene como más dulce de leche dentro El otro no tenía Casi O sea Por lo que vieron Miren Tiene dulce de leche Pero se le ve más que el otro Vamos a A probar Este está bueno Incluso Este está hasta más blandito Que el Que el de chocolate Bien Alfajor de escolar Estamos listos por acá Siguiente alfajor que le sigue El pulvito Famoso pulvito Que todo el mundo ama Y que fue difícil encontrarlo Lo que es La presentación Está muy bien Es un color llamativo Me gusta la apariencia Cállense De chocolate Vamos a abrir A ver qué onda Por lo que veo Miren Es diferente Es un alfajor diferente Noten que el otro Estaba como todo cubierto Por chocolate O vainilla En este caso Miren Este es totalmente diferente Porque se ven las galletitas Se le nota A leguas obviamente El relleno Que es de dulce Ah no De chocolate Es de chocolate Bueno Es más como Más una galleta Una galleta total Una galleta Vamos a ver De alfajor A comparación a este Es muy diferente Porque este es como Es como una galleta Más crujiente Como cuando lo muerde Más duro Más poquito más duro Y wow Ahora entiendo Porque a la gente le gusta Se le siente mucho El sabor al chocolate Y eso es importante Lo importante es que El chocolate no Como que no le quita sabor A la galleta Porque la galleta Tiene un buen sabor Es una galleta Parece una galleta venezolana No me acuerdo Es el nombre La Dani Parece la Dani La Dani No se te deshace tanto En la boca Y puede saborear El sabor al chocolate Que es el relleno Está buenísimo Pero ponte más agachada Porque no te va a saber Está buena Está buena ahora mismo Tiene mucho relleno Y no es de dulce de leche Porque aquí ya acostumbran A echarle dulce de leche a todo Literal Entonces este como que El chocolate Está bien Lo que pasa es que parece Como una torta de Me gustó Claro que sí me gustó Y está grabando Del 1 al 10 Yo le doy 10 Bueno no 7 Lo que pasa es que el relleno Se le siente como grasoso Se le siente la grasa En el paladar Es verdad Es verdad Se le siente un poquito La manteca La manteca Eso El aceite Pero aún así me encanta Del 1 al 10 Yo le doy un 8 7 58 Pero está muy bueno Algo que me dijeron En Instagram Que era el mejor alfajor No lo es Bueno Siguiente alfajor Guaymallén 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 Argentinos Guaymallén Venezolanos Guaymallén No lo sé Este es de vainilla No encontré de chocolate Creo que hay de chocolate Pero no encontré Así que Vamos a probarlo Este alfajor También es uno de los más Queridos Guaymallén Y bueno Este dice Guaymallén De dulce de leche Con baño de repostería Fantasía blanco Con aromatizante Aromatizante Sabor Saboratizante Etil Vainilla Ok Es de vainilla Dime la historia Del alfajor Guaymallén No sale No me dice nada Gente este es el momento Para que te suscribas a mi canal Suscríbete Dale mucho like Y bueno Me dejan un comentario Por favor Para seguir haciendo Este tipo de videos Probando cosas espectaculares Guaymallén Está haciendo un frío Que wow No sé si se habrían dado cuenta Pero bueno Estoy grabando este video Un día después Hoy es segundo día De grabación Bueno Allí se me hizo complicado Terminar de grabar este video Capaz por eso Me estarán viendo diferente Aunque no me terminó De despertar Ah Bueno Y hoy amaneció Más frío que ayer Entonces Bueno Nos quedamos en que Íbamos a probar El alfajor Guaymallén Guaymallén O guaymallén O como le quieran llamar Bueno Vamos a ver Que es lo que hay con este alfajor A ver que Que está el sabor Lo que es el paquete Está bastante bien Durante muchos años Ha sido esto La verdad Más llamativo Es este La verdad Más llamativo Es el de la boquita Por lo que podemos ver El alfajor Un poco más grueso Que el escolar Y que el furbito Vamos a ver Que onda Picamos Ok Este tiene más dulce de leche Por lo que podemos observar Vean La masa es como más amarillita Este es el alfajor Se deshace un poco Por arriba del glaseado Vamos a probar Está bueno Debo decir Que este Se le siente No sé si es el dulce de leche O la galleta Pero se hace sentir Como a leche No sé por ejemplo Como que si estuviera tomando Un vaso de leche No sé Tiene algo Tiene un sabor Bastante suave Bastante bien Como que cuando lo muerdes No se deshace fácilmente Sino que se pone como Aguadito Bien Bastante bien Se le siente el dulce de leche El dulce de leche Como que está un poco Grasosito Se le siente un poco la grasa Lo que a los otros No se le sintió Bueno El furbito sí un poco Pero era de chocolate Lo que es el glaseado Está en su punto Porque no es algo Que te satura De azúcar Que no fue como Al escolar Que sentías mucho El sabor al glaseado Y a lo de adentro No hay a la galleta Tampoco En este En este no pasa así Bien Está bueno Está bueno Siguiente alfajor El que le sigue Se llama la bautita Y como pueden ver Dice extra de dulce de leche Wow Esto la verdad Se presta a que va a tener Un montón de chocolate Y va a saber a dulce de leche Dice extra de dulce de leche La verdad Yo no soy amante Ay me encanta el dulce de leche Me gusta Pero no es que me muero Por el dulce de leche Argentina Es una cosa Que el dulce de leche Está en todo Pero eso podemos hablar En otro video Cosas de Argentina Ah no les mencioné El alfajor Weimachen Me costó 15 pesos Más o menos 15 pesos Con algo de centavo 15 pesos La verdad Es un alfajor Bastante económico Esta la boquita Me costó 20 pesos 20 pesos Bueno yo lo metí En el banco De los más baratos Porque me pareció económico De 10 De 10 pesos A 20 pesos Lo más económico Vamos a ver Que nos espera Vamos a probar Vamos a ver Que lo que es Wow Usted se ve como más Fuerte Wow Esto es Se llama Alfajor Alfajor Un alfajor Como el papá De todos ellos Una cosa así Primero porque Es de chocolate Y bueno Como dice Extra de dulce de leche Como que se nota Como que Medio lo apretaron Ahí se salió un poco El dulce de leche Porque tiene bastante Una locura De tamaño Está igual que el de Ugo de Machen La verdad Vamos a picarlo A ver Ahí vamos Ahí vamos Esto se nota Que va a ser Todo uno que quedó Ahí vamos No sé Siempre se pica Como en los lados Bueno Llevo media hora Tratando de enfocar La cámara Y no enfoca Pero bueno Este es el dulce de leche Pero lo están viendo ahí La galleta es un poco Más oscura ¿Ve? Me imagino que porque Bueno, es de chocolate Y ligado con dulce de leche Tiene bastante dulce de leche Y vean Tiene bastante dulce de leche Se le nota Y se le nota Lo que también es el chocolate Vamos a ver Guau Me gusta Una competencia papá Ahí está el favor Bueno, no vale Oye, si se me pega mucho En la boca No, no, si se pega Cuando muerdes mucho Como que se te pega Se te pega en los lados O sea O sea Este es blandito Bueno, si El dulce de leche Es muy Así Muy blando Entonces como cuando lo muerdes Como que Se te pega en la boca Se te pega arriba Entonces Yo no sé si eso es un Un punto en contra O a favor La verdad No sé cuál es la metodología Del alfajor Pero Lo que es este alfajor La verdad Me gusta Me gusta Porque tiene como un sabor Más o menos El dulce de leche Tiene como un sabor a naranja Tiene como un sabor a naranja Lo que los otros no tenían Este lo tiene Lo que es el bauquita Se le siente muy Muy grueso Suave a la vez Y no empalaga Que es lo bueno O sea Este alfajor No empalaga para nada Y no es como este Este Tú comes uno De este Te comes dos Y ya como que Ya no puedes comer más Pero de este Te puedes comer tres Creo Genial Tienes que tener un jugo ahí En las muelas Cuando muerdes Si sientes el chocolate O sea Se siente el chocolate Bastante genial Y luego le sigue Lo que es la galleta Que es bastante suave Se deshace bastante rápido Y el dulce de leche Tiene un sabor Bastante bueno No es un dulce de leche Típico Es un dulce de leche Bastante bien Para ser uno De los alfajores Más baratos Está muy muy bueno La verdad Yo lo recomiendo mucho La bauquita Es un alfajor Que recomiendo comprar Es bastante económico Veinte pesos nada más Veinte pesos ahorita No es nada Literalmente Y bueno Como yo les mencioné El alfajor Es algo que se come siempre O sea Los argentinos Lo comen demasiado Y es bastante sabroso Bastante bueno Todos estos alfajores La verdad Me encantaron Vamos a comenzar Primero con El alfajor escolar Aquí tengo Lo que es el de chocolate Y tengo El de vainilla Vamos a ponerlo A competir Con el fulbito Entonces Escolar Versus fulbito Para mi Es el fulbito El fulbito Se acaba de ganar En el pase A la batalla Porque el fulbito Es bastante bueno Ya basta Decirlo Y pasa con Huaymasheng 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 La verdad No sé Cuál es mejor Porque el huevo Tiene un sabor Diferente La verdad No sé Cuál me gustó más He llegado a la conclusión De que entre Huaymasheng Y fulbito La verdad A mi me impresionó Un poco más El Fulbito Fulbito La rompe La rompe La rompe El fulbito Como me impresionó Pasa A la fina Contra La bauquita La bauquita Fulbito La bauquita Fulbito Gente Tomen en cuenta Que yo estoy dando Mi opinión Muy de adentro De mi Muy sinceramente Verdad No es para ofender A nadie Ni los alfajores La verdad No estoy diciendo Cuál es el peor alfajor No Todos me gustan Pero hay que saber Cuál es el mejor De los más baratos Para mí Para mí La corona La corona De plata La corona De oro Se la llevo Para mí La bauquita Fulbito La bauquita Para mí Es uno De los mejores Alfavores Más económicos Que me he comido Pero gente Sé que hay Muchísimos Alfavores Déjenme en los comentarios Que otro Alfavor De qué categoría Les gustaría Que comprara Que si Los más caros Los triples Sería bueno Hacer un video De los triples Déjenme un comentario Lindo y hermoso Cuál de estos Alfavores Para ti Es el más El más sabroso Déjalo en los comentarios Y bueno gente Síganme en mis redes sociales Como Benja Yosillas Y suscríbete a este canal Dale mucho 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 like A tu abuela A tu primo A tu mamá A tus hermanos Que se suscriba A este canal Que estamos a punto De llegar a los mil Suscriptores Y bueno como siempre Bueno nos vemos En el próximo video Claro que sí Por supuesto que sí Y bueno ya Seguir comiéndome Más alfajores Chao Chau Chau